Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos, se ha confirmado que el francés Esteban Ocon va a ser piloto titular del equipo Renault para la temporada 2020 y bueno, el francés va a volver la próxima temporada a la Fórmula 1 junto al equipo con sede Nenstone y bueno, ya anteriormente estuvo ligado a Mercedes, pero ahora a partir del próximo año estará ligado a Renault y bueno, reemplazará a Nico Hülkenberg y acompañará al australiano Daniel Richardo y bueno, con esto me despido, adiós, camifuera, chao